Nada que me diga dos Cómo decirte amor Fuera de mi círculo Apenas escucho que Daba por tener otra vez Que apenas sabía de ti Es que nada sin saber de ti De mí, de los dos, apenas vi Que nos abrazábamos Hablábamos del amor Y tú, y tú, nada para mí Decir que apenas te vi ¿Y qué? Decirte cuando te vas Tu mente apenas entra A la faz de la tierra Y no puede pensar ¿Y qué más da? Si te vas Apenas vi caminar Tu voz y nada más ¿Y qué decir de los dos? Si te vas Me lastimas a mí ¿Por qué? Apenas puedo ver Imaginaciones No sé si queda más de mí Para ti No sé si imaginación Para ti Quiero verte reír ¿Sabes cómo es O de zarpar el barco Mudar Y no sé si volver Pero te dejo Con Toshí Sigue inundado Todo aquí Navegando con rumbo Por definir Desde enero hasta julio No quiero vivir No quiero vivir Pero es así Pasan los días Hoy sí va a llover Las melodías Sobre este tren Piroteca y poesía Pero nada es tu piel 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 Tu piel Tu piel Tu piel Amén. Nubes que no nos hablarán Nada, tierra que es sagrada No me desagradan las hadas Círculo en la fogata Con piedras de agata Agatas te seguiré Dulce mar arrullame Creo que arena tiene en mis pies Pensando el tiempo que he vivido Las sensaciones que he sentido Cada momento que sonreído Las noches largas llenas de frío Si suena el río Pues piedras trae Tu voz aguda y la mía grave Ya no hay confianza Tu ser con clave Sus besos dulces son mi jarabe No llores nena Solo te pido Que el sufrimiento ya se termine Te veo con otro Y me deprime Recuerdo esos besos en cines Y me deprime Y me deprime Me deprime Y me deprime Toma mi mano Y vamos a pasear al bosque Al bosque Donde la bruja Los duendes y las hadas Donde los árboles Nos contarán historia Como no sé por qué Donde tardas tanto Na, 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 na Na, 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 na Ver Eva Puedo ser tu príncipe azul si tú quieres Si quieres Puedo volar por las noches Si quieres Puedo ir a buscarte otra vez Puedo ir a buscarte otra vez En las nubes, en el cielo, las montañas y los truenos ¿Dónde vamos a vivir? En las nubes, en el cielo, las montañas y los truenos Puedo cruzar el universo si tú quieres Puedo meter cuando dices que no quieres Si quieres tú Es la luna, las estrellas, sol que alumbra atrás de ellas Cada día al caminar Es la luna, las estrellas, sol que alumbra atrás de ellas Es así El nudo que nunca se desató Un sentimiento roto Es por fin Es la lluvia que nos mojó Estando en el desierto Es así Es así Es así El nudo que nunca se desató Es así Es así El nudo que nunca se desató 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 Un sentimiento roto Es por fin La lluvia que nos mojó Estando en el desierto De la lluvia que nos mojó El nudo que nunca se desató Es así Es ém установлен quis